Bueno, vamos a hacer el siguiente comentario. El silencio es una manera de herir, el silencio es una manera de lastimar a otro ser humano. Y por supuesto al final voy a hablar un poco de contacto cero. Cuando alguien se va de tu vida y te hace ghosting o fantasmeo, que sería la traducción al español, significa que desaparece sin ninguna explicación. La persona, sea que te lo hace a propósito o sea que de manera inconsciente lo haga, te está haciendo un daño. Un daño que quizá no puede percibir por falta de inteligencia emocional, por falta de sensibilidad, por falta de conciencia. Pero cuando uno es consciente y dice, supongamos, no quiero continuar esta relación, pero como respeto a la persona, como la quiero, como vivimos momentos lindos y feos, lo que corresponde es que yo sea sincero y se lo diga. Y no simplemente escape, huya yo mismo sin ninguna explicación. Porque entiendo que voy a herir a la persona. Porque entiendo que la persona se va a sentir mal, se va a sentir culpable, va a intentar entender que estuvo mal, se va a llenar de rabia, de frustración, le va a hacer mal, le va a bajar la buena vibra. Entonces no tengo derecho a causar ese daño. Si la persona no me gustó, no la amé, tengo que decirle la verdad. Por más que la verdad a veces se moleste, la verdad incomode, la verdad hiera, ¿no? Porque tú le dices a alguien, no te amo más, la persona puede ser que se cabree y que te insulte, pero tú dijiste la verdad y tú hiciste la parte bien tuya. Entonces te puedes quedar tranquilo, te puedes quedar tranquila. Pero si tú desapareces porque no quieres decir las cosas con honestidad, con sinceridad, tú tienes que entender que estás lastimando a la persona. Y a veces las personas cuando se les aplica este ghosti, no este fantasmeo, que desaparece la persona amada, desaparece la pareja y no explica. Quedan durante meses heridas, bajas de energía, con graves problemas de autoestima. Se hacen muchísimo daño de esta manera, por no tener la capacidad de decir las cosas y de llamar las cosas por su nombre. Si yo no te amo, es no te amo. Porque la relación no da para más, porque no siento que este sea mi camino, lo descubrí, te lo digo, te agradezco por todo. Siempre un buen trato con la persona, no maltraten a la persona, pero sean sinceros, tengan sinceridad. Ahora, muchas veces, para aplicar técnicas de inquietar a un ex, se utiliza el contacto cero. Que el contacto cero es, no te hablo más, te hago ghosting, desaparezco, no te hablo más, nada de contacto. Eso hace reaccionar a la persona, pero no se trata de hacer el contacto cero o el ghosting o silencio en todas las redes sociales, ningún mensaje a la persona, simplemente pasé a sentir mal a alguien. Se puede utilizar como una herramienta que sirve para ganar un tiempo y trabajar en uno y cambiar la frecuencia, la vibración, porque tú estabas todo el tiempo llamando y presionando y acosando a la persona y hablándole de volver, cosa que no daba resultado. Entonces, ahora tú te alejas y ese alejamiento debe ser entendido como un tiempo para trabajar en ti. Y, por supuesto, lo más probable es que haga reaccionar a tu ex. El contacto cero no es herir a la persona simplemente porque no me habla más o porque no me quiere o porque me rechaza o porque no está conmigo. Si no, tú estás utilizando ese chantaje, esa manipulación para herir y estás siendo igual de desconsiderado. Y yo me doy cuenta que la gran mayoría de las personas que aplica el contacto cero lo hace desde el ego. Entonces, tú no me hablas, entonces te aplico el ghosting, el contacto cero. No te hablo, no te informo nada de mí, no te busco más. Pero a su vez no trabajo en mí, no evoluciono como persona y simplemente te quiero hacer sentir mal para que tú reacciones. Porque ahora no te vas a sentir elegido o elegida por mí. Antes yo te buscaba todos los días, ahora no. No aplique esas técnicas para herir por ego. Y si lo hace por ego, bueno, la misma vida lo va a llevar a hacer un aprendizaje y todo bien. Hágalo porque si usted se necesita tomar un tiempo lejos de esa persona porque la está sobrepresionando, le está insistiendo con lo mismo, hay mucho rechazo. Entonces usted va a requerir un tiempo para trabajar en su energía, en sus emociones, calmarse un poco, sacar lo mejor de sí. Entonces no hablar por un tiempo o contacto cero es para esto. Contacto cero no es para inflar a tu ego. Entonces tú dices, esa persona que yo buscaba todos los días, la dejé de buscar y ahora me empezó a buscar a mí. Me siento bien, Rodrigo. ¿Y qué resolvió con eso? Nada. Nada. ¿Qué trabajo ha hecho en usted? Ninguno. Solamente inflar su ego. Porque ahora logró que esa persona lo buscara o la buscara. Entonces las técnicas hay que aplicarlas bien. No para alimentar el ego, para castigar. Porque el silencio es un arma muy dura. Es un arma que hiere mucho. Y muchas veces las personas cuando aplican este tipo de conducta, no te hablo más, no te doy ninguna explicación, no me quiero reconciliar, no te quiero pedir perdón, no quiero que me pidas perdón, no quiero saber nada de ti. Las personas que actúan en este nivel, que es muy inmaduro, no son conscientes del daño que pueden crear. Así sea que pudieran tener razón en un montón de aspectos, ¿no? No quiero hablar contigo porque me heriste. Ok, ok, yo entiendo eso, ¿no? Pero no hay que utilizar el silencio solamente para hacer sentir mal. Si tú ves, para herir a la persona, para castigarla, si tú ves que la persona cambió, se transformó, y quiere tener una, por ejemplo, una conversación reparadora, sanadora. Por ejemplo, te quiero pedir perdón. Quiero decirte todo lo que sufrí, quiero decirte que te deseo lo mejor. O sea, las relaciones con las personas significativas, hay que terminarlas y sanarlas de una manera amorosa, no con violencia, no con un silencio absoluto. Entiendo que en un principio, cuando dos personas se separan y han estado muy mal, entiendo que puede haber un poco de silencio, si ha habido situaciones de violencia, de mucho chantaje emocional. Yo eso lo puedo entender, pero en algún momento hay que salir de esa posición de silencio que busca lastimar y que a veces la persona también busca protegerse haciendo silencio. Yo lo entiendo. Pero hay que salir de eso, hay que evolucionar como ser humano e intentar lograr una paz. ¿Me entiendes? Por el bien tuyo, por el bien de la persona, si hay hijos en común, por los hijos en común. lograr una situación de paz, de equilibrio, de perdonar, de ser perdonado. En la vida no se trata de ir viendo cómo inflar nuestro ego, joder al otro, lastimarlo, no perdonar a nadie y actuar de manera egoísta. Hay que intentar ir un poquito más allá, o sea, ser un poquito más trascendente con respecto a lo que buscamos. Si no, la vida va a seguir sin funcionar en algunos aspectos y tú te vas a dar cuenta cuando la persona no perdona, no pide perdón, no suelta, mantiene esa posición de silencio, se mantiene en una posición infantil, inmadura. Y esto no significa volver a tener una relación de amor, no. Significa aprender a sanar, aprender a relacionarse, estar en paz. No estar en una posición de juzgar a la otra persona o de sentirse víctima todo el tiempo. Está bien, quizás fuiste víctima un tiempo, ¿no? Y te alejaste y no viste explicación, entiendo. Pero acá se trata de ir más allá, más profundo. De ir mucho más profundo como ser humano. Nosotros somos seres de energía, seres de amor, trascendentes, que no nos podemos solo quedar en cuestiones del ego. Tú me lastimaste, no te hablo más. Te deseo lo peor y yo quiero ser feliz y vivir en el amor. Y para ser feliz y vivir en el amor, hay que cambiar la frecuencia mental y sanar las heridas del pasado de la manera que corresponde. No simplemente escapar. De manera infantil o no solamente hacerle el silencio a alguien de manera infantil, como un adolescente enojado. No sé, ese es mi punto de vista.